Sasa, ¿cuál es la mamá? Ah, eso es una mía, no me da nada, no me da nada, no me da nada, no me da nada. Sasa, ¿cuál es la mamá? Ah, eso es una mía, no me da nada, no me da nada, no me da nada, no me da nada, no me da nada. Sasa, ¿cuál es la mamá?